Bien, gracias Graimer. Bueno, vámonos a esta telerealidad humanitaria, Valoy. Telerrealidad humana, estamos con el doctor Antonito Cruz y Minian. Doctor, bienvenido una vez más. Yo, cada vez más me acercan, me vinculan más cosas a ti, doctor. Porque veo la sensibilidad, las cosas que Cruz hace no las hace nadie. Ustedes ven a veces que presenta casos que uno mismo, yo, y yo digo, pero Dios mío, porque yo no soy hipócrita. Pero este señor tiene como una, yo no sé cómo describirlo. Y yo me siento muy orgulloso de estar en tu grupo de amigos. Yo creo que está equivocado, porque yo estoy obligado a hacerlo, tú no, y lo haces. Eres tú. La gloria sea para Dios. Hay una foto aquí, yo quiero que me ponga una foto. Estuviste en Higüey. Sí, un reconocimiento del ayuntamiento, la semana pasada fue en Puerto Plata. Así que gracias a todos los reidores del ayuntamiento de Higüey y también al club Rotario. Él es increíble, él dice que está obligado a hacer el bien. Oye, 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 qué alma más. Bueno, vamos y vamos. Si todos pensáramos así fuera distinta esta sociedad. Este joven, padre de familia, que se gana la vida trabajando con un pico, tiene esta pierna partida totalmente. Vamos más para acá. Totalmente. El pico hay que cambiarlo ya, ¿eh? Y necesita, ¿dónde están tus documentos? Esto. Y lo van a operar gratis sin el Darío Contreras. Gratis. Pero hay que comprar una pieza que cuesta 18 mil 400 pesos. La pieza está partida en dos partes. Así que yo espero el próximo día alguien nos llame y entregarse ese dinero aquí y después de mantener sus hijos. Tres niños que están pasando. Todos los casos que traemos aquí le buscamos solución. Hay mucha gente que nos escribe y nos llama. Y yo quiero decir ahora, no todo podemos resolverlo. Hay gente que se me acelera, pero no me va a responder. Oye, estamos hablando de decenas de casos que yo recibo en mi celular, en Instagram, en WhatsApp. Mi teléfono es público y no todo podemos resolverlo. Créanme que uno intenta buscar la manera de que gente puedan resolverle los casos, pero no podemos con todo. ¿Por qué tú vienes? Pregúntale, Iván, ¿por qué ella vienes? Yo vengo porque mi niño se bebió una situación cáustica, entonces tiene una situación. ¿Se bebió un líquido? ¿Un líquido que quemó el sopa? Que le quemó el sopa. ¿Y se alimenta por aquí? Se alimenta por ahí. ¿O sea, por ahí tú ves la comida de él? Sí, por ahí no traga nada. ¿Y por qué no han operado a ese niño? No sé, porque no me han dado ninguna explicación en lo único que le hicieron fuerza de operación y nada. ¿Qué es lo que habría que hacerle, doctor? Una cirugía, sacan pedazos de intestino y convertirlo en el sopa o que arriba. Es una cirugía muy cortosa, muy difícil. Yo voy a hacer un llamado a uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica. La maternidad de los minas. Ahí está el doctor Abre y Cuesto. Si me está escuchando, por favor, llámeme. Porque yo estoy seguro, seguro, que esos hospitales van a asistencia. Uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica. Maternidad San Lorenzo de los minas. Bandente por la visión de los comunicanos. Este es el último caso. No, espérate. Este niño tiene una catarata. Tenemos un señor que va a donar 10 mil pesos para el señor. ¿A cuál, señor? ¿10 mil pesos? Hay 10 mil pesos, faltaría 8 mil cantos. 8 mil millones. Yo, yo, los 8 mil que faltan, José Lito, del consorcio de bancas, José Lito, se lo va a dar también. Bien, caso resuelto. ¡Caso resuelto! Sí, señor. Sí, señor. Yo, yo, mucho caso. Este niño no ve. Y va a pedir la vista para siempre. Pero ve algo, ve algo. No, nada. No ve. Nada. Pero puede volver a ver. Puede. Sí, puede. Y si no se hace da, pero se añade. Eso no lo hace en secanot. Ya lo van a operar. Los americanos. 10 mil pesos al estudio. Para el estudio. Así, pero ¿qué pasa? 10 mil pesos. Sí, pero espérate. Yo llamé ahora mismo a Otto Oviedo. ¿Sabes lo que me dijo? Que toda la vista se oponga. Caso resuelto. Perfecto. Caso resuelto. ¡Caso resuelto! Este caso. Este caso. Vamos a ver. ¿Cuál caso es el que pregunta usted? Cuidado, se está oyendo. A ver. Este caso. Perdón, se sigue oyendo todo. ¿Qué está pasando? ¡Wey! Este caso, amo. Este caso. Por esta telerealidad es una cosa seria. En vivo, hermano. En vivo. Pero señor Vox. Estoy escuchando. ¿Cuál es el caso de este joven? Díame. Una silla necesito para ayudarnos con él. ¿Una silla común? No, eléctrica, porque él no tiene fuerza en los brazos. Bueno. ¿Cómo? Grupo Capel le entrega el jueves, eléctrica novena. Eléctrica. El Grupo Capel. Pero eléctrica, eléctrica. Eléctrica el próximo jueves, en este mismo escenario de la TV. Pero, 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 hablamos de este día, que haya un montón. Es que eléctrica es eléctrica. Esto cuesta más de 20 mil dólares. Sí. A un costo de más de un millón. El Grupo Capel. La fundación del Grupo Capel. La fundación del Grupo Capel, eléctrica, eléctrica, eléctrica. Julio Clemente, eh, habló con las personas de Invenciones, Manuel Cabrera. ¡Ah, Cabrera! Aquí está siempre presente, Manuel Cabrera. Siempre de la Farmacia López Hidalgo, por 8.378.05 centavos, lo acaba de enviar Inversiones, Manuel Cabrera, por gestiones de Julio Clemente. Ahí está su cheque. Esto resuelto Inversiones, Manuel Cabrera, una vez más. Gracias. ¿Tuvieron una semana pasada aquí? ¿Ah, finalmente? Sí, ya, finalmente. Tuvieron una semana pasada aquí. Esta doña necesitaba un dinero para un estudio que va a ser en el oncológico. ¿Qué es lo que tiene? Un tumor, pero van a hacer su estudio, van a operar. ¿Y es operable? Bueno, ya tiene su solución aquí. ¿Cuál es el caso? Usted, Lucía, lo ve en su cuenta. Ahí tiene el dinero que necesitaba. ¿Y de cómo se firma, doctor? De yo sacapel. Ah, usted qué mal me hace, capaz. Dale suelto, vamos. ¿Y este caso era suyo? Y esto me depositó, nos depositó en la cuenta el diputado y candidato a síndico por Santo Domingo Oeste Cabrera para este caso y aquí está resuelto, depositó. ¡Caso resuelto! ¡Muchos casos resueltos! ¡Qué buena noticia!